¿Qué es el proceso de gestión de fútbol? Para colocar a Argentino entre los clubes más importantes de la región, que es el que le corresponde. Obtuvimos el campeonato, creo que esa fue una meta grandísima, importante, volver a gritar dale campeón, dale campeón, no nos vamos a cansar, somos los campeones de la Liga Canadá de Fútbol. Una instancia distinta, superior, un desafío nuevo para todo el cuerpo técnico, para los jugadores, para todos los hinchas, la comisión directiva, la posibilidad de participar en la Copa Santa Fe. Fuimos el otro día, con una buena representación de comisión directiva, al lanzamiento en la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe, 60 equipos campeones de la provincia. Ver en la pantalla gigante el logo de Argentino de las parejas, donde también estaban los presidentes de Newell's, de Rosario, de Rosario Central, de Unión, de Colón, de Atlético Rafaela, del último campeón de la Liga de la Copa Santa Fe. Bueno, nos parece que para Argentino es un desafío, una instancia, y lo percibo entre los hinchas y los socios, la verdad con muchísimo entusiasmo de llevar a Argentino a nuevas instancias. Y se viene el cruce con defensores, se hablaba de terminar de pulir el tema de la fecha, se iba a haber televisado por el canal de la provincia, hablaban de 6 y 13 de mayo como fechas tentativas, la serie se define a quién cancha a Argentino. Sí, tenemos el partido de ida de visitante, definimos acá en Cancha Nuestra el 13 de mayo, si no se corren las fechas, el que pasa esta primera llave le toca con Tiro Federal, el que pasa la segunda llave le toca con Central Córdoba, y el que pase la tercera llave le va a tocar con el ganador, creo, de Esportivo de las Parejas, si puede ser aprendices casildenses o algo de eso. Por lo tanto, bueno, es un plantel corto, no estamos preparados para mucha competencia, lo nuestro es un fútbol amateur, la mayoría de los jugadores nuestros trabajan. La ilusión está igual de ir avanzando también en Copa Santa Fe, ustedes en esta ambición fueron campeones, y nadie le saca la ilusión al hincha de avanzar un par de rondas, ¿por qué no? Además hay equipo, hay buen equipo, hay buen juego, el cuerpo técnico ha logrado una línea de juego, que bueno, después te tienen que acompañar los resultados, pero que Argentino es uno de los más prolijitos, que da gusto verlo jugar en la Liga Cañadense de Fútbol, eso está, y que está para cosas mayores y más grandes, estamos, creo que la mayoría coincidiendo en esto. Después están los resultados, están los partidos que hay que jugarlo, y están los planteles que son cortos, y tenemos un plantel de gente que trabaja desde la fábrica, de albañil, y que después hay que practicar y sostener dos competencias por semana, no va a ser fácil, pero la ilusión no nos quita a nadie. ¡Gracias!